Sean bienvenidos al noticiero más serio de tu localidad del primer mundo. Ahora empieza Strasser News. Empezamos el video anunciando oficialmente el futuro juego Grand Theft Waifu con gráficos sumamente reales pero conservando la hermosura moe de las chicas 2D. Carl Johnson ha empezado a unir fuerzas para derrotar a los bayas. El lugar de hoy es denominado Restaurant Lolis, un sitio bastante legal con comida deliciosa local. Ruben Chero nos manda nueva publicidad del McDonald's. Ahora las calorías impedirán la creación de músculos. Se ha estrenado el tráiler de los Avengers Infinity Waifu y los fans han empezado a emocionarse y realizar reacciones totalmente fingidas. El poder de Yung Tuma. En esta imagen podemos observar a una 3D reclamando que las waifus son mejores que los trapos. Irónico. Un mensaje del chat ha revelado cómo se comunican los furros. Ya no hay vuelta atrás para nada. Por algún motivo extraño, el 100% de los gorditos tienen tendencias de tener como waifu a Maki. La idol se muestra alegre ante ello. La famosa iglesia de Dio ya tiene bus oficial. Se espera que sus fieles empiecen a expandirse por el mundo. Eres fan de Boku no Pico Academia y deseas ir a Japón. Ya sabes qué vuelo tomar para ir. Poco a poco, esto se vuelve una obsesión. Se ha revelado un épico crossover entre Mario y Monster Inc. El futuro es ahora. Bad Bunny acaba de salir en Los Simpsons. Es oficial, este tipo se ha convertido más que en un ser divino. Al parecer, Rick, del precio de la historia, será el que dé vida a la idol número uno de Marvel, Thanos. Un fan de Jojo acaba de observar cómo un fanático del MOE le ha quitado su 3D. Una lástima por las waifus olvidadas. Rumores fuertes afirman que Disney ya compró Fox. Ignacio, el ex dios de los traps de este canal, ha terminado con su 2D. Un minuto de silencio por esta casual expareja. Y como noticia final, es casi finales de noviembre. Se termina una gran temporada de videos. Me volví 3D para intentar variar de contenido. No sé si fue una gran idea. Opinen abajo sobre eso. Mientras tanto, el mes de diciembre estará plagado de videos casuales de lo mejor de este año. Así que se vienen fuertes novedades sin ningún spoiler. Así es como finaliza este magistral video. Ojalá hayan quedado informados con los acontecimientos mostrados. Cuiden a sus waifus, coman bien y hagan ejercicio. Aunque como sedentarios que somos, esto es un poco difícil. Un fuerte saludo para la banda. Nos vemos al rato. Bye.